de resoluciones que están circuladas en sus curules electrónicas que corresponde al punto 4 y al punto 5 de la sesión 539. Señora Secretaria, por favor, dé paso al punto número 4. Sí, señora Presidenta. El punto 4 se refiere al proyecto de resolución para declarar al 14 de septiembre como Día Nacional de Gestión Comunitaria del Agua. Voy a proceder a dar lectura de la parte resolutiva. Artículo 1. Declarar el 14 de septiembre como Día Nacional de Gestión Comunitaria del Agua. Artículo 2. Conmemorar este día en todo el territorio nacional a través de acciones que promuevan la cultura ciudadana en la conservación de las prácticas de manejo de agua y el uso sostenible de los ecosistemas. Artículo 3. Promover desde la Asamblea Nacional la Secretaría del Agua y la Confederación Latinoamericana, organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, la realización de mesas de trabajo sobre legislación en materia de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua. Artículo 4. Plantear como política pública la adopción de un plan integral para la gestión y conservación del agua que precautele la inversión en el recurso hídrico, valorando su aporte a la garantía de los derechos humanos como la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria. Artículo 5. Reconocer el aporte social invalorable de las organizaciones sociales comunitarias, en particular de las juntas de agua y juntas de regantes, y comprometer el fortalecimiento de procesos asociativos para potenciar sus capacidades en la gestión comunitaria del agua. Hasta ahí el texto de la parte resolutiva, señora presidenta. Gracias. Por favor, señora secretaria, tome votación. Sí, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados. Gracias. 107 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Se aprueba la resolución presentada por el asambleísta Bustamante respecto a declarar el 14 de septiembre como Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua.